Llegamos a la última conferencia de desarrolladores de este 3 2015, en este caso la de Square Enix, y como siempre vamos con opiniones personales de lo visto. ¿Me vais a permitir la licencia de quitarme del medio los RPGs de golpe? No, no es ningún tipo de menosprecio, es que no puedo comentar gran cosa de lo que no entiendo, y ya sabéis que esta compañía se dedica en gran parte a ellos. Han sido muchas cosas las que hemos visto y de muchas sagas, por ejemplo Final Fantasy, Star Ocean, o una nueva IP que tenía bastante buena pinta de un nuevo estudio, y bueno, se me olvidaba bastante troll lo de Kingdom Hearts para móvil. Hasta ellos mismos sabían que lo hacían para hacer rabiar un poco al personal, se ha visto cuando han puesto al Kingdom Hearts de verdad, al 3 en pantalla. Y por cierto, parece que lo del Final Fantasy VII Remake no se sabrá nada hasta 2016. Y bueno, teniendo en cuenta que el original salió en enero de 1997, no creo que sea descartable hacer coincidir el lanzamiento del juego con el 20 aniversario de la primera vez que vio la luz en Japón. Pero bueno, además de lo que son RPGs, pues tienen muchas más cosas estos de Square Enix, yendo ahora en orden. Empezar con Jascos 3 es un win seguro. Pero recuerdo que cuando salió la segunda parte allá por 2010, lo consideré como una de las mayores evoluciones vistas entre entregas de la misma saga, y este va realmente por el mismo camino. No sé dónde estará al tope, pero es realmente grandioso saber que todo lo que nos han estado enseñando es completamente libre, no hay nada escriptado, no hay ningún tipo de atadura por eventos que tengan que pasar sí o sí. Desde luego, de mis juegos más esperados de esta recta final de año, sin lugar a dudas. Casi que tengo que agradecer que no enseñaran nada de Rise of the Tomb Raider más allá de primeros planos de Lara, lo cual, por cierto, no deja de ser fantástico, pero casi lo digo mejor por el tema de evitar el máximo número posible de spoilers. Algo que me ha sorprendido, es verdad, a nivel técnico, es la iluminación. Se ve un salto bastante grande respecto a juegos anteriores, y bueno, esto es en Xbox One, así que bueno, cuando salga en PC, si sale, que se supone que sí, mejor todavía, pero bueno, de momento para empezar, Xbox One, y creo que tiene una pinta fantástica a todos los niveles, con que sea tan bueno como el Tomb Raider de 2013, pues creo que todos vamos a estar más que contentos. Y bueno, sí, realmente lo que es a nivel técnico la evolución es lo que tiene que ser, ¿no? Esta nueva generación que dicen, entre comillas, pero hombre, a veces es cierto que cuesta ver una diferencia que lo justifique hablando de lo que son las consolas. Pero bueno, creo que en general tiene muy, pero que muy buena pinta. También vimos ese Lara Croft Go, que es bueno, un juego por turnos inspirado en Hitman Go para móviles, probablemente de las pocas veces que me lo he pasado bien con un smartphone jugando, es un juego perfecto para estos aparatos, y bueno, eso, tiene sentido, ¿no? Estos juegos tienen sentido. Si no habéis probado el Hitman Go, os lo recomiendo, porque seguramente os vaya a gustar, creo que está gratis en plataformas de Apple y Android, así que oye, si lo buscáis por ahí en las stores que tengáis en vuestros móviles, seguramente lo encontréis por cero euros. Y ya os digo que al menos, seguramente os sorprenda si no lo conocéis. Y por cierto, también enseñaron algo del futuro de Life is Strange, juego del que tengo una serie pendiente en el canal, pero la voy a dejar hasta que salga el último episodio, porque se lanzan con tanta diferencia que es imposible organizarse, así que mira, cuando el juego esté entero, lo jugaré, lo grabaré y lo subiré, porque si no así es imposible, es realmente imposible. Lo he intentado, pero es que no hay forma de llevar ningún tipo de organización. Quedan dos cosillas por ver, además de los RPGs que ya he comentado que los paso por encima, porque no sé nada de ellos. Primero, el Mankind Divide, el nuevo Deus Ex, secuela directa del maravilloso Human Revolution, que salió hace ya unos cuantos años, y por cierto, juego que recomiendo a todo el mundo. Me ha dejado bastante frío lo del tráiler, pero bueno, han dicho que van a mostrar un gameplay de una misión, espero, en el E3, y bueno, realmente esa es la forma de enseñar este juego. Sí, la historia tiene una gran carga, los personajes son muy importantes, sobre todo el protagonista, Adam Jensen, si no recuerdo mal, pero hombre, no hay forma de saber realmente cómo se juega con vídeos de estos tan cinematográficos, así que esperemos que el gameplay nos resuelva unas cuantas dudas. Y bueno, sin duda, para acabar para mí con este vídeo, la grandísima sorpresa del nuevo Hitman, que se llama así, por cierto, Hitman sin más. Seguramente la palabra reboot nunca se había usado con tanta lógica. Tres puntos importantes para mí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ha visto, además de lo que es opinión personal. Primero, parece que en vez de ser la típica historia al uso, nos va a proponer una especie de centro de asesinos, que nos servirá para ir aceptando contratos con objetivos que pueden estar en cualquier parte del mundo. Realmente me parece algo más lógico, podemos decir, para un personaje que se dedique a algo de este estilo, el tema de ir cogiendo de forma separada completamente trabajos independientes sin tener que seguir necesariamente un hilo argumental global que afecte a todo. Luego, segundo punto, la idea de tener misiones limitadas a tiempo e intentos, creo que de nuevo, le sienta muy bien. Me parece todo mucho más lógico, que encaja mejor con el mundillo que propone. Por ejemplo, por lo que han dicho, puede ser que un objetivo en particular solo aparezca durante 48 horas, según comentaron, y si no acabas con él en un intento, se acabó. Y tercero, el tema de cómo hacer las misiones, cómo ejecutar a los objetivos. Mirad, os voy a dejar un link en la descripción con esa parte del vídeo de forma específica, y vais a ver lo espectacular que es ver las distintas formas que pueden llegar a ver de acabar con un mismo objetivo con una misma persona. Sí, Hitman realmente siempre se ha caracterizado por eso, pero parece que este lo lleva a un extremo realmente enfermizo. Ya sabéis que yo adoro la libertad en un juego, no tanto el tema de lo que es mundo abierto, que también, sino el tema de hacer un objetivo, sea como sea, de diversas formas, y que en ningún momento tengas esa atadura de decir, así es mejor, así es peor. No, que seas tú el que lo decides, y por lo que se ha visto en este trailer, a mí realmente, me ha dejado alucinado. Ojalá que no se quede solo en eso, en agua de borrajas. Creo que más o menos ya hemos cubierto todo, ya lo siento por lo de los RPGs, pero oye, yo de ese género, y mucho menos a nivel japonés, pues ni idea, no sé qué decir. Grandes juegos en general, creo yo, aunque es cierto que el ritmo y la presentación de la conferencia ha sido malísima, muy aburrida, demasiada seriedad, y siempre eso, el mismo esquema, por no hablar del tema de lo imposible que era a veces intentar entender al traductor. Cuando salía alguien a hablar en japonés, el que hablaba por encima, malamente, malamente. Espero que, bueno, si hace más se animen un poco, porque eso, estamos en el E3, se requiere, creo yo, un poco de show. No es tanto una presentación de cara a lo que son, no sé, inversores. Creo que el show le viene más que bien a todo esto de las conferencias del E3. Porque, vamos, en ese aspecto, creo yo que ha sido muy, pero que muy soporífera, pero lo más importante que son los juegos, pues creo que, al menos bajo mi punto de vista, que para eso, hago estos vídeos, repito, han estado a gran nivel. Así que nada, poco más por mi parte. Como siempre, si queréis, me dejáis en los comentarios qué es lo que más os ha gustado, lo que menos, qué os ha parecido la conferencia, y nos veremos. Hasta luego. Adiós.